Hoy quiero aquí saber más de mí Hoy que me voy a perder Hoy engañarme a mí Quispa mirar al esperón Que ya te olvidé Y si los años me darán la razón Tú al final te haberás Él es ese muy árbol Y faltaron los años Que no vuelve atrás Y cuando quieras gritar Como yo hice esa vez Entonces, si no lo es por ser Yo llena Yo llena ¡Vamos!